De nuevo se escucha hablar de carruseles aquí Y los tacustardos ya han empezado a decir Yo le aseguro que yo no fui, yo a ese señor ni lo conocí Y un solo peso yo recibí, y quieren perjudicarme a mí Y al que lleguen a pillar, tampoco mal le va a ir Porque no van a guardar en un lugar muy feliz Pues los corruptos de mi país, pagan sus penas en sitios in Con cama doble y smart TV, con sauna turco y jacuzzi Ay mamá que así es aquí, yo le aseguro que yo no fui Yo a esa platica no la cogí, yo le aseguro que yo no fui Es una persecución muy bien, yo le aseguro que yo no fui Nadie responde por nada aquí, yo le aseguro que yo no fui No sé, yo le aseguro que yo no fui